¡Suscríbete al canal! 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 puntual está, vamos a meter vamos a meter un rojo rojo aquí, cuidado con el pozo un rojo aquí un amarillo aquí un azul jugolines, me va a salir ya si me sale marrón bof ni he hecho aposta macho, o sea, ni he hecho aposta ¿estás viendo? que estoy cogiendo las cartas, las estoy metiendo abajo y las estoy cogiendo arriba o sea, que genial que si la pongo aquí para puntual allí bloqueo mucho esto no la voy a poner aquí a lo mejor te voy a sacar otro recurso para allí rojo, amarillo y azul una cabaña, ¿puedo poner alguna cabaña aquí? con rojo, azul y amarillo voy a poner un rojo aquí mira voy a poner azul rojo azul y amarillo amarillo y voy a poner una cabaña aquí ahí estamos gris, gris, rojo uno por cada cabaña que elija alimento es azul y gris entonces sería gris, que por ejemplo tengo uno uno gris azul, gris piedra que es piedra que es aquí no sé por qué digo gris podría decir piedra pero bueno marrón madera y ladrillo un pozo aquí no, podemos hacer un pozo aquí luego por si acaso venga vamos a meter una madera de un pozo aquí para tener los distintos edificios azul genial lo meto aquí el azul amarillo amarillo para una cabaña aquí así amarillo 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 me falta aquí me falta cristal amarillo azul, rojo rojo amarillo azul, rojo ladrillo marrón jugo line vamos a poner una piedra aquí y vamos a construir el pozo que había dicho yo que es aquí un pozo aquí vale un rojo rojo que es ladrillo piedra madera a ver aquí necesito cristal y aquí necesito cristal 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 este pozo está genial aquí que mal necesito cristal que cojo y donde lo pongo esto no puedo es que si pongo aquí puedo poner un marrón pero no tengo que construir el pozo voy a poner aquí el marrón amarillo voy a construir un pozo aquí aunque no quiera esta piedra esta que sería aquí y voy a construir un pozo aquí vale cristal menos mal aquí construyo esta aquí que es uno dos tres y cuatro aquí aquí voy a poner el azul aquí y meto una cabaña aquí voy a meterle un marrón aquí voy a intentar construir un pozo ahí dos y una pues son tres aquí y un azul en la esquina voy a poner el rojo rojo rojo, rojo y azul vale pues el rojo aquí azul rojo, 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 rojo azul voy a poner el azul aquí que yo pues sea que sea lo que Dios quiera amarillo amarillo rojo uff bueno mal rojo, rojo, azul y rojo, rojo, azul esta que la vamos a poner aquí ahí estamos y pozo el pozo aquí el pozo aquí pongo dos que son piedra y el pocito aquí que me he puntuado por esas dos marrón, amarillo amarillo y marrón una de cuatro que va a ser que no me he cerrado muchísimo o sea me he cerrado pero mucho o sea lo veo mal que si pongo aquí amarillo azul, rojo voy a meter el amarillo aquí voy a meter el amarillo aquí voy a meter el tengo estoy en la cabaña y ya poco me queda amarillo, azul amarillo marrón por si puedo construir un pozo y rojo ahí estamos amarillo, azul y rojo amarillo, azul y rojo que hemos dicho es una cabañita aquí con este pozo más rico que nada este era el que eliminó este alimenta cuatro cuatro alimenta cuatro en cualquier parte de la ciudad quiere decir que alimenta a uno, dos, tres, cuatro perfecto vamos a sacar esta gris ¡uh! un pozo marrón y cojo el gris aquí metemos este pozo ahí y acabo la partida porque ya aunque ponga pues tengo que poner dos alimentos aquí que no que no va a hacer nada o sea, perdón dos alimentos no entonces que le he ido el trigo dos recursos aquí que no voy a que ya no me hacen nada porque no me van a aportar ninguna cosa así que nada como al final de la partida para la puntuación los tengo que retirar pues ya lo dejo en blanco y voy a pasar a la a la puntuación que la verdad es que lo he hecho bastante rápido y bueno algunas cartas me han colgado me han combado perdón pero no sé cómo cómo lo he hecho voy a coger un segundo vale voy a coger aquí la puntuación bueno pues ya tengo aquí el blog de puntuación veis aquí una partida que apunté el otro día que saqué 32 puntos vamos a poner aquí vídeo a ver vamos a empezar la fábrica no he colgado ninguna cero el otro día tampoco coloque ninguna cabañas cabañas pues son 3 puntos este edificio recibe alimento cabañas tengo 1, 2, 3, 4 y con esta que alimenta a 4 edificios en cualquier parte de la ciudad gracias a la granja pues serían 4 por 3 12 como el otro día 12 vale ahora la capilla capilla que es esta vale la capilla dice un punto por cada cabaña que reciba alimento o sea un punto que capilla tengo aquí que tengo la capilla y como son 4 cabañas pues 4 puntitos vale luego aquí tenemos la taberna que taberna tengo 2 si no me equivoco una y dos que son 5 puntos pues mira las puntuaciones casi son parecidas como la otra vez tenemos aquí el teatro que el teatro dicen uno por cada tipo de edificio diferente en la misma fila y columna entonces tengo el teatro aquí tengo una cabaña 1 o sea 1, 2 y 3 porque aquí tengo el pozo y la cabaña o sea en este caso el teatro solo son 3 puntos lo que me da el teatro me ha hecho un mal pero bueno el teatro hemos dicho que son 1, 2 y 3 vale pues 3 pozos 5 un punto por cada cabaña adyacente al pozo entonces estamos hablando este pozo me da 1 este pozo me da 2 este pozo me da 3 este pozo me da 4 y este pozo me da 5 5 pozos 2 puntos por cada edificio adyacente de diferente tipo y como son 2 cabañas pues nada 2 puntos